Estás escuchando a DJ Dash Ya no me destines, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente, el amor le da igual Nada en nuestra fuerza, solo alguien que espera verte en los demás Y dan las huellas de tus pies, que el viento borra cada vez Una y otra vez, este no lo ves No, si no quieres Otro amor prohibido, un Jesús escondido en mi corazón Dentro del abrazo, lejos de la pausa, nace una canción Y blanco estrellas de tus pies, que el viento borra cada vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no lo ves No, no ves, no, no ves Si no quieres Una y otra vez Otra vez, otra vez Es que no, es que no lo ves Don't know me, don't know me, don't Es por amor, que al mundo yo le hago frente Y por amor, si cargo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor, que nunca voy a abandonarte Y por amor, espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido una vez Es por amor, que uno hace lo que siente Y por amor, yo sigo y sigo aunque me cueste Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Así te pido una vez Pidame 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 Como pasones van, hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos Eres un rey extraño, un rey del pelo largo Hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás Inútil es que trates de entender, de interpretar quizás sus actos Eres un rey extraño, un rey del pelo largo Estás escuchando a DJ Dash ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus momentos Por el resto de tus días Por el resto de tus días Por el resto de tus días Creías que la balanza siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo creías vos Solo si diste algo, algo podrás recibir Y el amor que esperas solo depende de ti Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días, por el resto de tus días Por el resto de tus días Por el resto de tus días Hoy ya bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho muy amable salió Vamos yo soy buena gente, tómate esto que hace calor Y en un segundo la puso a dormir Y en un segundo la pudo desventir Cuando ella abrió los ojos de esta batida de enoja a ti De generación actual, de generación total Es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Los hombres de la mano, hay nada de malo si hay del futuro no quieres pensar Luego llegan las traiciones solo y sin amor Es el antiamor, la fascinación que degeneró al final El bien y el mal no deben competir Que nunca luchen dentro de ti Los deseos casi siempre suelen hacerse realidad De generación actual, de generación total Es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Y si te quieres esclavizar Si para siempre te quieres condenar Solo dale a tus distintos toda y toda la libertad De generación actual, de generación total Es el antiamor, la fascinación que degeneró al final De generación actual, de generación total Es el antiamor, la fascinación que degeneró al final Es el antiamor, la fascinación total Es el antiamor, la fascinación total Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor El sacrificio de mis madres Los zapatos de charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue así en la cruz Las columnas de la catedral Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Todos giran, giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa en tu coro Cada vez que no miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa en tu coro Vi sus caras de resignación Los vi felices llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz Se levantaban sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo Y de vivir sin una estúpida razón Todos giran, giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa en tu coro Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa en tu coro Yo te conozco de antes Desde antes del ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui no me alejé Llevo la voz cantante Llevo la luz del tren Llevo un destino ahorrante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 La noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido es viando El lobo escapodeando Y es mordido Por el mago del Ciam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Su nombre es de mí Su nombre es de mí Su nombre es de mí La luna llena sobre París Ha transformado en un sucio stand Ha transformado en hombre a venir Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Estás escuchando a DJ Dash En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretenda salir Con el fuego de el atardecer Arde la hierba En algún lugar de un gran país Un hogar donde no queme el sol Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un jinete Un jinete Mientras grita que no va a volver Y al nacer no queme el sol Y la tierra aquí es de otro color Na 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 Estoy loco, pues ya no puedo entender La gente está tan dura, que ya no se puede creer Estoy buscando, algo no me importa que Que tengan a un lado, algo que al menos venga bien Y cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Si ella está vacía, me escapo solo a caminar Soñándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor 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 Por mi amor, siempre quiste ir tu amor Siempre quiste, siempre quiste ir tu amor 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 Siempre quiste ir tu amor